Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. Hoy platicaremos sobre el derecho a una vivienda digna, y para esto nos acompañan Diego Bernal y Ricardo Solórzano, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de Antropología de la ENA, Osvaldo Mercado, Josué Cruz, de Ciencias Políticas de la Ibero, y los abogados de la UAM, Enrique Delgado y Jimena Palestina. Yo soy Regina Sánchez Aso. ¡Comenzamos! En esta ocasión platicaremos sobre el derecho a la vivienda digna. En este caso, la Suprema Corte resolvió que este derecho no se limita a que la vivienda cuente con una infraestructura adecuada, sino que también incluye tener acceso a servicios básicos como seguridad pública. Bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias. Enrique, por favor, ¿nos podrías contar un poco con qué te quedaste del caso? Claro que sí. Mira, a grandes rasgos el caso va de la siguiente manera. Existía una señora la cual tenía una vivienda que había contratado por base de, supongo que es de algún crédito por parte del gobierno. Le hacen firmar un contrato. En este contrato tiene una cláusula específica que ella tenía que habitar este bien inmueble y si no lo habitaba por más de tres meses, este contrato se rescindía y de esta manera ella perdía la propiedad. ¿Qué es lo que sucede? Esta señora comenta que no podía quedarse más de tres meses en dicha vivienda puesto que al aledaño a la misma la zona era muy insegura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza ella a iniciar este proceso legal, pasa por primera instancia y le niegan la sentencia, falla a favor del gobierno. Posteriormente, en recurso de apelación, nuevamente falla a favor del gobierno. Último recurso, se va a amparo y el amparo también falla a favor del gobierno de este contrato. Entonces, se va en este recurso de revisión. En el recurso de revisión es cuando llega la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia, al analizar el caso, dice no sabes qué, una vivienda digna no solamente tiene que tener ciertos elementos, no sé, no nada más es una casa ladrillo y un techo, no tiene que tener ciertos elementos adicionales a la misma, como puede ser el hecho de que tenga seguridad, de que haya sistema de agua, de luz, de saneamiento, etc. A veces, en este sentido, se nos olvida un poco que una vivienda digna no nada más es una casa, sino que también existen los derechos humanos, que ellos agregaron desde por allá del 2011, que salió en el Diario Oficial de la Federación. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí en estos derechos humanos, en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la fracción 11, sí viene especificado todo esto, ¿no? Entonces, es ahí donde entra como toda esta controversia de si nada más es suficiente una casa para que se pueda considerar como una vivienda completa. Ok, muchas gracias. Por nada. Osvaldo, como antropólogo, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es suficiente para garantizar el derecho a una vivienda digna que tener una casa o también tiene que haber otros servicios que estén garantizados? Sí, creo que deberíamos de ponerlo también en contexto, en el contexto siglo XXI. Yo estaría más bien de acuerdo en que el derecho a una vivienda digna no se limite nada más a un espacio delimitado y un cierto tipo de construcción. Me pongo a pensar en desarrollos periféricos, digamos, al área central de una ciudad, de una megalópolis, tal vez como podría ser la Ciudad de México, pensando en Tultitlán, en Ciudad Satélite, en, no sé, Tláhuac, incluso sin salir de la zona urbana, de la zona conurbada, es decir, este, no sé, Azcapotzalco, donde se construyen, digamos, Sinfonavit o estas instituciones construyen grandes fraccionamientos, pero realmente quedan muy lejos de donde vive, o sea, donde trabajas, donde estudias. Las personas se hacen tres, cuatro horas, o sea, lo que te haces de aquí a Querétaro, lo que te haces de aquí a Morelia, a Guerrero, no sé. Entonces, pienso que es importante tomar el contexto que me parece que podría tener el nombre de gentrificación. O sea, entonces, no estaría de acuerdo en que el derecho a la vivienda digna se limite nada más a un espacio delimitado que podríamos denominar como casa o como hogar, sino que sí sería, desde un punto de vista, completamente necesario asegurar situaciones como, digamos, que no corra peligro tu vida o tu integridad, que te vayan a asaltar, que estés cerca de ciertos servicios, tales como hospitales, escuelas, centros de trabajo, etcétera, que esté bien comunicado, por ejemplo. Y en ese sentido, pienso que el Estado se queda corto porque dice, bueno, yo proveo los servicios, te pongo agua, luz eléctrica y todo, y pues aquí está tu casa, ¿no? Pero esta persona, en particular la que hablamos de este caso, pues está orgullendo precisamente las situaciones que estamos mencionando aquí, está muy bonita la casa y todo, pero le queda lejísimos de la zona de donde trabaja, de donde van a la escuela, no sé qué, es inseguro, etcétera. Entonces, creo que hace falta, haría falta tal vez actualizar las políticas que se llevan a cabo para poder garantizar este acceso a una vivienda digna. Muchas gracias. Jimena, ¿tú en qué sentido estás a favor o en contra de lo que acaba de compartir Osvaldo con nosotros? Yo estoy a favor de lo que dice, o sea, no solo es la casa, de hecho la ONU establece como más puntos a tratar cuando se trata de una vivienda digna. Y en uno de estos casos, precisamente con relación al caso que estamos tratando, es que no solo es que brinde seguridad la casa, porque el juez decía, es que la casa en las ventanas y en las puertas tiene barrotes, entonces ya con eso tiene seguridad. Pero no, la ONU establece que es más la zona en la que se encuentra, que también tenga espacios de áreas verdes, que sea un lugar con vigilancia. Hay más factores, no solo como lo determinaba el juez en este caso, que nada más ya tiene barrotes y que incluso los barrotes los había puesto en este caso la demandada. Y entonces yo creo que no cumplía con todos los requisitos que establecen los tratados internacionales, como comentaba Enrique, y se estaban cerrando un poco los legisladores en este caso. Sí, y Josué, noto que quieres participar. ¿En qué sentido estás a favor o en contra? Bueno, este es un paso adelante acerca del tema de la vivienda digna. Por primera vez tenemos un estándar de calidad, por lo menos mínimo en México, que es puesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habla que hay que respetar tres puntos, seguridad jurídica, asequibilidad y servicios y ubicación de la vivienda. Al ver estos estándares de calidad, nos damos cuenta que, haciendo un ejercicio comparativo, estamos muy limitados todavía en la cuestión de la vivienda. Un ejemplo de ello es que cumplimos con los cinco requisitos del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos acerca de la vivienda precaria. No hay acceso a agua potable, no hay acceso a infraestructura, no hay acceso a una calidad estructural, hay superpoblación y hay estatus precarios. Eso sobre todo se da en las periferias, como bien lo comentaba Osvaldo, que es uno de los semilleros más importantes de políticas públicas en vivienda, pero que al mismo tiempo es el reflejo de la precariedad de la vivienda en el país. Y para redondear todo este análisis comparativo, Venezuela, por ejemplo, lo que digamos de ese país es, irónicamente, uno de los puntos estratégicos en vivienda, porque hasta el día de hoy son 2.600.000 viviendas que se han construido, que tienen como base el artículo 82 de su Constitución, que dicen que la vivienda debe de ser adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos y que tenga un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. Cuando hacemos este análisis comparativo, nos damos cuenta que los estándares de calidad de Venezuela son incluso superiores a lo que nos está marcando la Suprema Corte. Ok, muchísimas gracias, Josué. Bueno, entonces, a ver, Diego, tú como ingeniero, ¿tú crees que estos, bueno, también retomando un poco lo que Osvaldo nos platicaba de estas construcciones de miles de casas a las afueras de la ciudad, ¿para ti es suficiente eso para asegurar una vida digna de las personas? No, bueno, yo creo que la autoridad en este caso está limitando a una visión pues ingenieril quizá de la vieja escuela que no colabora, que no toma en cuenta las opiniones de otras áreas como son todas las ciencias sociales que aquí tenemos presentes con mis compañeros. Entonces, se delimita que como ingenieros, tristemente, muchas veces pensamos en, o tengo un inmueble que no se va a caer, que abre la llave y va a haber agua quizá una vez a la semana, quizá va a llegar el gas de alguna manera y te va a proteger del sol, de la lluvia y de alguna otra contingencia que pueda haber. ¿Cuándo? Bueno, ahora ya afortunadamente se está hablando de que no solo es eso lo que se requiere para una vivienda digna. Ya se agrega la palabra digna porque una vivienda pues simplemente puede ser una palapa que pues no, realmente no va a favorecer a que una persona se desarrolle. La autoridad en este caso tiene problema de superpoblación en muchos puntos de las ciudades y ¿qué hace? Pues presiona con ciertos programas, crea construcciones, bueno, complejos de construcciones que como les comento solamente son casas hechas en serie y va a presionar a las personas con programas como los que mencioné en este caso, con ciertas cláusulas un poco pues yo llamaría truculentas ya que las personas se van a desplazar para allá porque tienen pues la posibilidad finalmente de tener un bien inmueble de su propiedad pero no va a cumplir con todas las demás características como ya mencionaron educación, salud y bueno, en este caso la seguridad que en nuestro país es un tema muy importante. Entonces creo que la autoridad se está limitando quizá para cumplir con ciertas cosas y reservarse lo realmente importante que es el bienestar finalmente de la población. Gracias. Ricardo, como ingeniero para ti la vivienda digna ¿hasta dónde tú como ingeniero podrías garantizar la vivienda digna? Bueno, o sea, principalmente lo que buscamos los ingenieros es mejorar la calidad de vida de las personas en general y pues buscar que tengan un lugar donde vivir que tengan agua potable que puedan estar junto con la sociedad entonces yo pienso que una vivienda digna no se limita solamente a construir la supra y superestructura sino es más que eso o sea es llevar agua potable a las viviendas que la gente esté interactúe entre ellas y se ayuden entre ellos y además justo hoy estaba terminando de leer un libro de Khaled Hasseini que se llama Mil soles espléndidos este autor lo que hizo bueno en sí el libro lo que trata es sobre la guerra de Afganistán como todos sabemos después de la guerra de Afganistán hubo muchísimas personas que se fueron de su país huyeron de la guerra y se fueron pues a buscar donde vivir y este autor lo que hizo fue crear una fundación en donde construía viviendas para esta gente que fue afectada entonces pues un poco viéndolo del otro lado que es el país yo creo que es más o menos lo mismo o sea crear una fundación o un programa sin fines de lucro pues yo creo que tiene que hacer bien las cosas o sea tiene que buscar que pues al final la vivienda no sea como tal como todos ustedes dicen pues un techo y ya sino que también tengan agua potable seguridad educación todo eso que pues todos como sociedad buscamos y queremos pues para nosotros correcto Josué o bueno perdón Osvaldo es que decían que era que era válido arrebatar la palabra pero no quería porque pues era la primera vez es que escuchando lo que decimos o sea lo que me salta a la vista es como las políticas públicas es decir la política pública el criterio que tiene esa política pública en qué sentido o sea estoy pensando en neoliberalismo y en no sé estado de bienestar que es inesianismo pienso en mis abuelos en la generación sobre todo de mis abuelos de nuestros abuelos porque supongo que somos de la edad que efectivamente el estado veía no solamente que tuvieras digamos que por medio de ciertos ahorros o que si pudieras acceder a una casa a una casa en el sentido que estamos planteándolo ahorita en un espacio que tenga no sé ladrillos y etcétera lo que concebamos como casa sino que era una política pública distinta que iba encaminada o sea no sé construían una unidad habitacional por ejemplo que es donde yo vivo pero construían un mercado el mercado de mi square construían una preparatoria la preparatoria 8 que está ahí por mi casa se había un centro deportivo es decir toda una lógica en la implementación de estas políticas que digamos convertía esta situación meramente material en algo digamos trascendente hacia lo social y contrastándolo ahorita con bueno no sé ahorita si decir mencionando a nuestro presidente López Obrador o decir el neoliberalismo lo que hace realmente no es ver qué es lo que la sociedad digamos la sociedad en su conjunto podría ser lo mejor para esa sociedad en su conjunto sino pienso que está completamente cooptada por la visión de unos pocos capaces de pagar un departamento en un edificio rascacielos gigantesco que digamos a diferencia de nuestros abuelos tal vez nosotros en nuestros trabajos ya no seamos capaces no por impotentes o algo así sino digamos por los sueldos y por la manera en la que está pensada toda esta onda laboral pues va a ser imposible para nosotros tal vez conseguirnos un piso en estas megaconstrucciones que están haciendo cuando por ejemplo nuestros abuelos no sé tenían asegurado por su tienda ISTE o sea la comida tenían asegurada la educación o sea pienso que en el trasfondo de todo esto también está un punto de desgaste de ciertos indicios de carencias hacia situaciones que ya se habían o sea de derechos humanos que ya habíamos digamos pues alcanzado en un cierto punto educación salud seguridad vivienda comida etcétera entonces lo que queda decir es que pienso que es una es una cosa de política pública pues o sea desde el momento histórico si si quieren perdón que los interrumpa nos vamos a tener que ir a un corte si quieren ahorita seguimos hablando de las de las políticas públicas y cuál es el problema de raíz ¿les parece? muchas gracias ahorita regresamos a derecho a disentir estamos de vuelta en derecho a disentir estábamos platicando sobre el derecho a una vivienda digna y de estos programas sociales que ha implementado el gobierno y cómo se están quedando cortos por favor platícanos Josué ¿qué estás pensando? mira el tema que estaba conversando con Osvalo era acerca que hay una raíz profunda administrativa y una lógica completamente detrás de por qué las viviendas funcionan como están funcionando actualmente hay cuatro formas de vivienda según René Coulomb en un excelente ejercicio que hace en el Colegio de México hablando acerca de los grandes problemas del país cuatro formas de vivienda las más importantes la autoproducción y la producción promocional del Estado que para inicios del siglo XXI hasta hoy han hecho al menos unos ocho millones de viviendas el Estado lo que hace como producción promocional es que te otorga créditos puente y un subsidio que viene desde 1963 bueno ese modelo está a punto de ser insostenible porque no hay un verdadero acceso a créditos hipotecarios lo mismo que mencionabas efectivamente ya vamos a llegar a un punto en donde va a ser completamente imposible tener una casa en la Ciudad de México Javier Risco que es un investigador y periodista habla acerca que para obtener un crédito de cuatro millones a cuatro punto cinco millones que es el promedio de en cuánto están las casas actualmente tendrías que tener por lo menos una base de salario de 27 mil pesos mensuales considerando que en la Ciudad de México cerca del 80% no percibe ese salario pues bueno tienes de dos opciones o nos vamos a la periferia o arrendamos y si arrendamos significa que vamos a alquilar casas de interés social vamos a someternos a lo que dicen estos contratos y si vas en la vivienda pues bueno tienes falta de vías de comunicación falta de servicios básicos y en general te metes a un modelo disfuncional de urbanismo quisiera comentar y terminar con esto decir que la lógica de la vivienda en México va en una transición de que el Estado antes o como lo conocemos es como un promotor habitacional en el cual facilita los proyectos de vivienda asigna un gran presupuesto para subsidiar las viviendas eso ya se está acabando se está erosionando porque ahora el Estado está convirtiéndose en un facilitador de las empresas privadas en las cuales la lógica es desregular completamente los desarrollos inmobiliarios un ejemplo que quisiera ahondar más adelante es sobre los conocidos polígonos de actuación aquí en la Ciudad de México que es una de las políticas públicas más desastrosas que se han hecho en los últimos años Enrique yo creo también que hay un punto importante que tocar y creo que indirectamente mis dos compañeros lo estaban tocando el problema es que estamos en una megalópolis ya estamos centralizados aquí ¿por qué? porque básicamente aquí es donde funciona el país porque aquí están los tres poderes porque aquí es donde funciona la economía porque aquí es donde la Ciudad de México y el Estado de México son de los lugares donde más trabajo hay entonces ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es de que no es que el terreno como tal sea caro porque suele pasar que si tú te vas un poquito más allá a los estados los terrenos son baratísimos y te dan montón de tierra para que tú puedas hacer lo que quieres y para que tú puedas construir pero ¿qué es lo que te dicen? aquí no hay nada entonces creo que creo que el problema también va más allá de eso si los terrenos aquí si las casas aquí son tan caras y como decían ondan entre los 4 millones y medio de pesos o sea es porque aquí todo está centralizado las políticas públicas efectivamente yo creo que la sociedad ya le ganó al gobierno desde hace un buen de tiempo y el gobierno no se está dando cuenta de que esas políticas que está implementando aquí a lo mejor y también sería importante que las implementara en otros lugares ¿para qué? para que empezara a desahogar todas estas personas lo decían a lo mejor y te haces de norte a sur de la Ciudad de México te haces dos horas y media tres horas y media lo mismo que te harías a Querétaro entonces ¿qué es lo que pasa? si tú todas estas políticas económicas las empezaras a mandar a otros estados y empezaras a impulsar la economía de otros estados no tendrías que cooptar toda la economía en un solo punto que es la megalópolis que va desde si no mal me equivoco y me corrigen es Cuernavaca es el Estado de México Hidalgo y la Ciudad de México y casi todos vienen para acá ¿por qué no volteamos a ver un poco hacia allá? ¿por qué no empezamos a meter dinero hacia otros lados? y con eso evitamos de que en realidad no haya lugar para que no puedas tú tener una vivienda digna sino que en realidad sí hay mucho espacio pero a lo mejor no nos estamos enfocando de la manera correcta para que esta economía empiece a generar dentro del mismo país Diego ¿tú crees que parte del problema es que no nos está alcanzando el dinero para comprar una casa y por eso se están haciendo estas pequeñas casas de interés social a las afueras de las ciudades para que sean más baratas? bueno yo creo que como bien decía mi compañero la vivienda en la Ciudad de México se ha subido de precio de una manera impresionante y no por la calidad simplemente como bien comentaba todo que esté centralizado y que esté todo aquí conglomerado hace que la vivienda sea muy cara por lo tanto la mano de obra la gente trabajadora tiene que desplazarse para poder acceder y ni siquiera hablemos de poseer una vivienda el rentar simplemente ahora bien debido al tamaño que ya comentamos en la ciudad es un problema que no se resuelve con uno o dos edificios que pueda ser no sé aquí el INVI que es un organismo que realiza ciertas obras de edificios con programas pues bastante atractivos para muchas personas pero no se resuelve con eso porque es demasiado grande la falta de pues sí de inmuebles para evitar entonces el gobierno que hace que está consciente del problema yo creo por decirlo así lo soluciona o pasa la bolita a alguien más diciéndole ¿sabes qué? yo apoyé a ciertas empresas constructoras a que generaran desarrollos de 5 mil casas 8 mil casas y 10 mil casas ahí pasándote es coco y ¿sabes qué? a mí no me puedes decir que yo no estoy diciendo nada porque estoy apoyando a estas empresas para que desarrollen allá y ve los precios están muy económicos no sé una casa 200 mil pesos y con créditos no sé con personas que tienen muy bajos ingresos que no tienen historial crediticio y se los dan estoy de acuerdo pero no hacen como ya comentábamos todas las vías de comunicación y el problema no creo que sea ahora sí que no es lavarnos las manos desde la parte ingenieral el problema no es técnico ¿no? sabemos cómo hacer no sé líneas de metro de trolebus de metrobús se sabe cómo hacerlo se sabe cómo planearlo pero quizá los decisores que no solamente son del lado de las sociales por supuesto que también hay gente que toma decisión de la parte ingenieral y que sabe y por alguna otra razón se lavan las manos diciendo ¿sabes qué? yo hice ese desarrollo de 10 mil casas y yo ya estoy haciendo algo para resolver el problema de la vivienda digna qué interesante Ricardo tú estás ¿hasta qué punto es responsabilidad de las constructoras este problema que se está generando? pues como comenta mi compañero es decir el gobierno cede una concesión a cualquier constructora para construir no sé un edificio de no sé 20 metros con muchas habitaciones pero en sí la constructora no se responsabiliza en pues en lo que quiere hacer el gobierno en sí o sea la constructora se limita a hacer lo que ellos hacen y si el gobierno decide poder tener algún acceso de la ciudad a donde mandan las viviendas pues está bien pues lo pueden lo podemos hacer pero lo que quiere hacer el gobierno de de crear muchas muchas habitaciones muchas casas habitación o edificios o lo que sea este no no o sea en sí sí está bien pero no es suficiente ¿pero qué hay de estos proyectos en los que no interviene el estado que son las constructoras que deciden dónde invertir y dónde construir y se localizan en lugares donde ya no hay agua donde ya no hay lugar por dónde pasar o sea ni siquiera no nos tenemos que ir a estos programas sociales yo también lo veo en pues por ejemplo en reforma estos grandes edificios que están haciendo en Santa Fe en no sé en diferentes zonas de la ciudad donde ya se está concentrando y yo sigo viendo cómo los inversionistas le siguen metiendo a esos lugares que ya son insostenibles entonces ahí ¿dónde está la responsabilidad? Sí bueno yo creo que la constructora finalmente es una empresa y buscan pues vender sus bienes y construyen o arrendarlos o arrendarlos o como sea entonces mientras la autoridad les permita construir un piso más lo van a hacer entonces no entonces eso quiere decir que es culpa del estado las constructoras no tienen por supuesto debería haber cierta conciencia por parte de una pues de una empresa por decirle de un particular que desarrolla un negocio como cualquier otro y de la autoridad que tiene que regular si estamos hablando sobre todo de algo tan importante como la vivienda que el agua en la Ciudad de México es un problema grande la recolección de residuos sólidos no sé hasta hablamos de la energía eléctrica todos los servicios pues ya no alcanza bueno es que yo siento que tomando este tema también un problema es la sobrepoblación que ya hay en la Ciudad de México y que sobre todo como mencionas tú ya son grupos que se quieren asentar en lugares donde ya no hay espacio por decir en Coyacán también es como está creo que el edificio más alto que va a estar y tiene como departamentos súper chiquitos en comparación a los que se estaban construyendo antes pero los precios son elevados y son elevados porque seguimos buscando estar en esas zonas donde ya no hay espacio Coyacán Reforma en Perisur en Insurgentes donde ya solo están construyendo como edificios y edificios y edificios y cada vez los departamentos son más pequeños pero también siento que no hay como esa conciencia también de nuestra parte como compradores de decir si ya no hay espacio y por qué seguimos buscando estar en esta zona ¿no? ¿por qué no vemos en otro lado o por qué no buscamos también que se abran otros caminos no sé? yo siento que también vamos por allá es que yo creo que las constructoras tienen mucho que ver y nosotros como sociedad tenemos que ver todavía más porque por ejemplo bien los decían si les dan permiso de aventar otro piso a la constructora lo van a aventar entonces si tú los haces en estos lugares donde ya son insostenibles o sea en realidad ya no buscas el departamento porque vamos a ser honestos ¿a cuánto del grueso la población nos va a alcanzar para un departamento en Santa Fe? ¿a cuánto del grueso nos va a alcanzar un departamento en Reforma? por ejemplo o sea no ya buscas tú la plusvalía de que yo vivo en Reforma yo vivo en Coyoacán yo vivo en Santa Fe o sea ya no estás buscando el hecho de tener una vivienda digna el ejemplo está bien fácil sales a la Ciudad de México y en el Estado de México Tecama aquí todas esas partes hay un montón de lotes donde hay un montón de casas abandonadas porque la gente ya no vive ahí la gente fue le sacaron un crédito compró la casa pero pues no le queda o sea tú ya no estás buscando el derecho a la vivienda digna como la sociedad el grueso de la sociedad sino estás buscando la plusvalía de que yo vivo en una zona muy nice y como yo vivo en una zona muy nice pues está bien y que los demás pues a ver cómo le hacen ¿no? Efectivamente tenemos de dos opciones o nos endeudamos con un departamento carísimo de cuatro y medio o hasta cinco millones o vivimos en la periferia algo que comentaban era sobre por qué la periferia por qué seguimos permitiendo que se construyan esas casas de interés social en la periferia esto se resuelve por dos factores el primero es porque hay un proceso irregular de brotes urbanos porque la tierra ahí es barata y en segundo lugar porque cada vez hay menos espacios centrales de vivienda efectivamente hay que considerar una de las variables más importantes dentro de las políticas públicas y de la ley que en el paralelo nos muestran que la variable del negocio es sumamente importante porque si hacemos el análisis dentro de la ciudad de México nos damos cuenta que es un negocio y si hacemos el análisis en la periferia de la ciudad nos damos cuenta que es un negocio bastante redituable acerca de las polígonos de actuación es hablar por qué siguen construyéndose desarrollos inmobiliarios tan grandes cada vez más anchos cada vez más largos y cada vez más altos por este tipo de políticas públicas que lo que hacen es seguir influenciando dentro de la variable del negocio y dentro de los polígonos de actuación son esos terrenos gigantescos en los cuales 48 al menos hay una investigación abierta desde el 8 de febrero de 2019 en la que indica que 48 polígonos de actuación fueron contratos otorgados ilegalmente es decir son polígonos predios hectáreas que fueron concesionados de manera ilegal que son poco regulados y que actualmente siguen incidiendo en la falta de servicios públicos en que se refleja tener este tipo de desarrollos inmobiliarios en que te están hundiendo las casas vecinas en que están quitándole los servicios básicos en que cada vez hay más necesidad poblacional y en pocas palabras hay cada vez más inseguridad y cada vez más gente dentro de esos desarrollos inmobiliarios Osvaldo tú ibas a decir algo perdón no si es que justo si bueno me quedo pensando parte de la situación de la antropología es digamos este ponerte también en los ser capaz de ponerte digamos en los zapatos del otro la otredad creo que nos estamos cerrando mucho este digamos lo estamos viendo nada más desde nosotros aquí en la ciudad este como cierto tal vez cierto nivel socioeconómico que representemos cada uno de nosotros y me quedo con lo que decían acerca de la responsabilidad este pero ¿qué responsabilidad social podemos achacar a un burgués? o sea ¿qué responsabilidad social podemos achacar a una empresa que efectivamente pues no está buscando el bien de la sociedad lo que está buscando es la plusvalía la ganancia este que los materiales salgan baratos entonces les decía yo estamos como que centrándonos nada más en lo de digamos en la ciudad porque somos de aquí ¿no? yo apelo a la antropología y entonces me pongo a pensar también digamos en estas comunidades indígenas que estás en Veracruz estás en la Costa Chica de Guerrero estás en en la selva este chapaneca y ese y entonces las personas ahí digamos utilizan los materiales que pues están allí o digamos que culturalmente en la tradición a través de milenios han ido construyendo y dicen bueno por ejemplo digamos en Yucatán ¿no? tienes una temperatura de arriba de 40 grados la mayor parte del año este en una zona donde no hay ríos no hay este bueno está el mar y todo están los cenotes pero bueno están debajo en fin utilizan los materiales que están ahí cerca ¿no? entonces las personas tienen su casa digamos de adobe este tiene su casa y arriba le ponen una palma ¿no? está circular y todo tiene sus características propias y entonces llega la empresa llega el gobierno llega este no sé cualquier candidato a presidente y así no pues yo voy a hacer y voy a tornar ¿no? entonces pues sí les voy a traer aquí en la Tarahumara les voy a construir casas ¿no? y entonces ya llaman no sé a casas G o no sé y les construyen sus casas de lámina de ciertos materiales o sea todo esto hablando sobre la responsabilidad pero una vez más ¿qué responsabilidad social puede tener una empresa dirigida por un burguer? en fin pienso que si es importante pues también esto ¿no? el punto pues social de responsabilidad social también entonces en estos lugares van y les construyen su casa por ejemplo de ¿cómo se llama? de lámina y entonces imagínate a 40 grados una casa de lámina pues te estás adyazando ¿no? y entonces o sea son varios aristas pues que tendríamos que ver en este tema de lo que platicábamos antes de entrar al aire de este de qué es digno qué es la vivienda digna o sea porque por ejemplo entonces estos grupos indígenas dicen no pues sabes que igual ¿no? como la señora tal vez pues yo no me voy a ir a vivir en una casa donde estoy a 50 grados ahí pues no puedo vivir o sea yo mejor me voy a mi casita de adobe y todo porque tal vez nosotros debemos decir ay pues pobre señora ¿verdad? no tiene dinero pero pues no realmente es lo que les funciona ahí porque pues la casa es fresca cuando es de adobe y tiene sus techos de palma eso por un lado y por el otro lado también quería este mencionar una cosa que no hemos visto ¿no? en cuanto a la situación de vivienda digna o sea este adjetivo digno ¿a qué hace referencia? porque te están diciendo de los libros y todo bueno me estoy leyendo uno de Bonfil Batalla es un gran antropólogo Bonfil Batalla este habla México Profundo y él habla también o sea sobre la forma en la que construimos las casas por ejemplo un departamento donde tú estás aislado tienes dos recámaras una cocina y por ejemplo a comparación de una vecindad que eran digamos las viviendas que eran más prolíficas en los 60's y también como la forma de las casas digamos también viene a representar o viene a materializar una idea cultural una idea psicológica de lo que es la sociedad entonces bueno no sé pienso que son muchas situaciones que habría que analizar en un primer momento pues sí pienso que ya pues el Estado mexicano está completamente rebasado en varios aspectos en particular ahorita este de la pues de la vivienda pero creo que son varios aspectos que hay que analizar pues sí si quieren ahorita que regresemos del corte hablamos un poco más de estas aristas y cuál es el problema de raíz y bueno o sea en dónde está el Estado y qué se puede hacer al respecto ahorita estamos ahorita regresamos de un corte aquí en Derecho al Disentir estamos de vuelta en Derecho al Disentir estamos platicando todavía sobre el derecho a la vivienda digna y justo preguntabas Osvaldo ¿qué es digno? ajá entonces Jimena para ti ¿qué es digno? pues yo creo que en el contexto de la vivienda yo creo que sería contar con los servicios básicos dentro de la vivienda y que estén garantizados todo el tiempo porque muchas de las situaciones que se dan es de sí, sí te llega el agua pero ya adentro dices pues sí me llega una vez a la semana o la luz va y llega va y llega o el gas sabes que no puedo cargar gas porque la zona no permite que pase un camión y aparte de eso que es adentro de la vivienda sino que también en la zona se debe garantizar que exista esta seguridad porque como mencionaba Quique que en Tecama por qué no se van a vivir porque yo tengo una amiga de Tecama que dice tengo mi casa allá pero no vivo allá por la inseguridad o sea cada rato me asaltaban o el taxi ni siquiera me quería llevar para allá o sea ya también hay como otros factores que debemos de analizar no solo la infraestructura ver que tenga buen espacio sino que también la zona en donde se van a desarrollar estas unidades o estos edificios que cumplan como ciertos requisitos que te aseguren a ti que vas a tener una buena vida una vida estable Diego Sí bueno yo creo que en cuestión de la dignidad en la vivienda como bien mencionas hace falta mucho el antes de hacer la vivienda como tal y no me refiero a que vamos a llegar como ingenieros a ver el terreno el suelo no me refiero a donde vamos a colocar a un grupo de personas y que va a hacer ese grupo de personas para que pueda desarrollarse completamente ahí hablamos de educación como comentaba no me acuerdo quien fue cuando antes en la ciudad por colonia por lo menos existía un mercado una escuela de cierto nivel por lo menos una primaria quizás la colonia tenía la secundaria y después una vocacional o una preparatoria un jardín o un centro deportivo ahora bien como sea la explosión demográfica ha sido yo creo que tan grande es complicado además de planearlo llevarlo a cabo digo los recursos sabemos que son limitados para el estado y para nosotros entonces si uno va a hacer un complejo son complejos enormes de 8 mil casas por allá pues obviamente bueno es obvio la constructora va a aportar los recursos para crear las viviendas pero ahí si viene la parte de que el estado tendría que invertir y es realmente muy muy caro poner todos los servicios como son las fiestas de comunicación toda la cuestión de salud no se llega a educación y también de desparcimiento toda la cuestión recreativa cultural deportiva que hacen que una persona se pueda desarrollar integralmente si no regresamos y es un círculo vicioso comentábamos de la cuestión de traslados para un trabajo para estudiar es claro que un estudiante que vive a 15 minutos de su escuela pues lo más probable es que tenga un mejor rendimiento que uno que vive a 3 horas y lo mismo quizá ese estudiante ya no va a poder concluir sus estudios quizá ese estudiante pues ya nunca se va a poder desarrollar bien laboralmente y va a tener bajos ingresos y entonces nunca va a poder salir de vivir a 3 horas de los centros laborales y de estudios en cambio si por fortuna vives cerca de tu centro de trabajo o de estudio pues es un ciclo que es muy difícil de él entonces repito si se puede volver un círculo vicioso estoy de acuerdo contigo por favor José Dino este muy bien para el tema de las viviendas efectivamente como considerarlo algo digno efectivamente no solamente tenemos que ver porque las viviendas luchen en contra de la multidimensionalidad de la pobreza que se traduce en la falta de los servicios básicos en la falta de educación en la falta de agua potable en la falta de infraestructura sino también que favorezcan al desarrollo integral de la persona la formación de espacios públicos es algo que necesitamos favorecer porque es una línea en la cual se juntan no solamente las personas sino también las familias y las comunidades la creación de espacios públicos es fundamental para la creación de un sentido de pertenencia si nos damos cuenta la ciudadanía ya no se expresa únicamente por la razón también se expresa por el corazón entonces si nos damos a entender que el Estado está rebasado creo que es un análisis acertado hasta cierto punto pero porque el Banco del Estado es tripartita el Estado tiene que ser comprendido como la fusión entre el gobierno el mercado y la sociedad civil si quitamos una patita de ese banco lo que hace el Estado es tambalearse ¿qué es lo que pasa? discursivamente hoy la sociedad civil sigue estando dejada a un lado y lo cual ocasiona que no podamos participar como ciudadanos que no haya una identidad que no haya una reconstrucción de lo que se llama el tejido social entonces ¿cuál es una de las propuestas que se puede sacar de aquí? es seguir anunciando la llegada de ese nuevo actor que es la sociedad civil un ejemplo de esto hay dos principales que es HIC América Latina los cuales son consultores acerca de la vivienda en México y en toda América Latina e Isla Urbana que con sus recursos limitados poco a poco ha estado enfrentando el problema de la falta de agua en la ciudad ¿por qué? porque ha estado colocando filtros estables que lo que hacen es ayudar a purificar el agua con precios de 10 mil pesos para toda una casa esos son pequeños ejemplos de que la sociedad civil tiene que participar dentro de estas nuevas políticas de vivienda y alguien más que nos pueda compartir que soluciones le podemos dar a estos problemas que sin duda nos están rebasando por lo mismo por la explotación yo creo que si bien comentas es muy cierto que la sociedad civil tenemos un gran poder por así decirlo que quizá no lo ejerzamos pero supongamos nos reunimos nosotros queremos así como estamos somos estudiantes queremos generar beneficios queremos mejorar el tránsito en cierta zona el agua si llega una constructora y nos quiere poner un edificio enorme al lado y la autoridad le dice si si tenemos un gran peso pero nos vamos a topar con grupos muy poderosos económicamente muy fuertes y que además están muy vinculados con las autoridades entonces yo creo que obviamente como bien decías no podemos esperar que las empresas tengan la conciencia y nos salven a todos entonces aquí ¿qué actor sería el que debería pues tener pues la autoridad pues es el gobierno en este caso el estado debería decir ¿sabes qué? la empresa muy bien pero hasta aquí ¿sabes qué? te voy a apoyar en este asunto y generar una planeación en la que se puedan integrar bien las tres partes que mencionas es que perdón yo creo que como bien comentan aquí es mucha falta de sensibilidad por parte tanto de las autoridades como de el poder que ahorita tenemos regresamos al caso que nosotros empezamos a revisar en concreto lo que le responden las autoridades a la persona que interpone este recurso le dicen oye pero es que ¿sabes qué? yo no sé por qué te sientes insegura aquí tienes como bien dijeron aquí aquí tienes barrotes y aquí tienes ya la reforzaste ¿por qué te sientes insegura? no estás súper segura ¿qué te va a pasar? esa falta de sensibilidad que tienen este tipo de actores también permea de este lado a la sociedad ¿no? porque si tú vas no sé era el programa social y tú vas y le mencionas a esta persona del programa social oye fíjate que sabes que mi vivienda no está bueno no es todo lo que tú me prometiste es muy insegura ve está en una zona súper mala en la esquina se están drogando y yo tengo un hijo menor entonces ¿cómo va a crecer ahí? la escuela está muy lejos todo este tipo de cuestiones que puede haber en cualquier vivienda imagínate que tú llegas se los expones te topas copared y te dicen pues es lo que hay y si quieres entonces es ahí donde nosotros como bien decían a lo mejor y como nosotros como sociedad decimos es que no no es justo no está bien pero si tú no puedes hacer un alcance más allá que este ¿qué te queda a ti de este lado? esta persona su salida evidentemente fue jurídica afortunadamente tuvo un buen resultado pero ¿cuántos del otro lado no conocemos que dicen bueno pues ya ni modo es lo que me tocó es para lo que me alcanzó es la vida que me tocó vivir o sea qué triste que como sociedad nos tengamos que conformar con lo que nos tocó vivir y no con lo que merecemos vivir ¿y hasta qué punto el gobierno es responsable de darnos una vivienda brindarnos una vivienda digna? o sea ¿hasta dónde no es responsabilidad de cada uno de nosotros? yo pienso que es responsabilidad de es o sea pero el Estado comprendido como la expresión de la sociedad o sea hay un conflicto aquí en México donde el gobierno no sé si en otros países pero me parece que aquí en México donde el gobierno son los representantes de un grupo en particular no de la sociedad en su conjunto y este grupo es el que dictamina esas situaciones legales y todo que dice ah pues va te voy a dar chance de construir aquí donde ya no cabe un alma más ¿no? pero pues sí hay un conflicto de interés ahí entonces para mí esta y pensándolo en un afán antropológico la o sea es un es un síntoma para mí esta carencia de servicios y la digamos la degradación en el acceso a otros como educación la seguridad la vivienda etcétera a una vida digna en general o sea porque hablábamos que los derechos humanos emanan precisamente de la dignidad humana que también es que es dignidad humana pues vete a saber ¿no? cada quien tendrá su propio punto de vista para mí la carencia la degradación en el acceso a los ciudadanos todos que no que no digamos o sea porque digamos esta cúpula que está ahí pues claro que sí puede comprar y puede hacer y deshacer ¿no? pero digamos para el grueso de la población pues es un síntoma pues de la incapacidad no sé si de la sociedad o del Estado pues para generar un ser humano íntegro ¿no? o sea que tenga acceso que se pueda desarrollar plenamente ¿no? o sea porque decíamos que el acceso a la vivienda no es una cosa aislada sino que es uno de las múltiples situaciones que es que configuran la posibilidad de que las personas en este caso mexicanas digamos pues nos desarrollemos a plenitud por eso digo que para mí pues esta esta carencia o esta falta de acceso a una vivienda digna sea lo que lo que pudiera significar para cada uno de nosotros pues es un síntoma también de la de la incapacidad pues de la sociedad toda para reproducirse a sí misma en fin es lo que tengo que decir Ricardo cuéntanos ¿qué has estado pensando ahorita y a qué conclusiones estás llegando? pues he estado pensando en varias cosas en sí pienso que estaba pensando un poco sobre la autoconstrucción que realizan sobre todo a la periferia de la ciudad este pues gente de bajos recursos esta gente lo que hace es que no pues va juntando material poco a poco y va construyendo sus casitas sin embargo estas casitas pues no cuentan con un sistema estructural bien o sea no es bueno y pues a la hora de que venga un temblor obviamente se daña muchísimo esas zonas y o sea creo que por esta parte la parte de de las viviendas que da el gobierno el programa de los gobiernos está bien porque evitan pues que estas personas hagan sus propias casas que digo hay manuales con los que pues estas personas pueden hacer cosas pero sin embargo pues hay gente que no sabe leer entonces pues de que les sirve un manual si no saben leer entonces yo pienso que por una parte está bien esto de las viviendas ahora nos enfocamos un poco hacia lo que es digno como todos mencionaban pues no se enfoca solamente a construir una casa y vivir ahí sino pues también tener mucho acceso a pues a nuestros derechos que es derecho al agua a la electricidad a todo esto y además pues que sea un lugar seguro para poder crear ahí una comunidad sí sin duda porque incluso hace poco el Inegi arrojó una cifra de que hay 5 millones de viviendas abandonadas respecto a este tipo de programas que como dices si nos están supliendo esta deficiencia estructural pero no de manera integral José ¿nos podrías compartir unas últimas ideas? claro que sí al hacer un análisis prospectivo hay que tomar en cuenta lo que ha dicho el presidente López Obrador acerca de los créditos de Infonavit esto lo dijo el mes pasado dijo que hay 5 puntos muy importantes que tenemos que hacer primero terminar con juicios masivos con vicios procesales facilidades de pagos para los trabajadores premios a los pagos puntuales ampliar las responsabilidades compartidas esto es sumamente importante y buscar la innovación financiera no sé si algún día el presidente López Obrador va a poder cumplir con estos 5 puntos sumamente importantes para la vivienda pero bueno ya lo dijo que es lo importante en la vivienda como resumen es enfrentar los siguientes retos que yo lo resumo en 5 fortalecer la regulación en los desarrollos inmobiliarios fortalecer al Infonavit y otros medios de subsidio endurecer los estándares de calidad mínimos para considerar la vivienda digna terminar con brotes urbanos periféricos y la inclusión de la sociedad civil organizada no como la sociedad en masa sino como estos grupos que representan demandas específicas que crean posibilidades o que crean iniciativas psicosociales dentro de comunidades pero si existen esos ¿no? esos de la asamblea de barrios si pero pues que poder tiene pero se los construyen a ellos ¿no? si les hacen sus departamentos ah claro en la asamblea de barrios los del Infonavit pero son grupos también de poder creo que justo ahorita que tomas este tema también el poder de los vecinos yo si he escuchado pues casos de éxito en los que los vecinos logran juntarse y organizarse para un fin en específico desde decidir que necesitan ciertas cosas para los espacios públicos más alumbrado hasta de tener construcciones es que siento que también tiene que ver con un individualismo exacerbado o con una digamos una visión más comunitaria colectiva a veces nos encerramos mucho o sea pero pues el ser humano naturalmente desde hace miles de años pues es gregario y pues también ahorita en estas demandas pues no pueden ser planteadas individualmente porzosamente tenemos que hacerlo en colectivo como la comunidad de Tetelpan Tetelpan Pueblo Vivo que tuvo una construcción en Bungamilias 16 porque lo que estaba ocasionando es que un desarrollo inmobiliario estaba destruyendo poco a poco la parroquia de Santa María Natividad y la cruz del atrio porque son monumentos históricos entonces no fue ni siquiera el Instituto Nacional de Antropología e Historia el que detuvo la construcción fue la misma sociedad civil organizada incluso pues después del sismo surgió un programa que se llama Darnificados Unidos estas personas lo que buscan es pues que rehabiliten o que reconstruyan los edificios que fueron dañados por este sismo entonces pues ahí habla mucho de lo que hace la comunidad que puede lograr muchísimas cosas claro pues muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy en Derecho a Disentir creo que coincido con ustedes tenemos que dejar un poco el individualismo y pensar más en comunidad y como estos ejemplos nos demuestran que si pensamos en varios podemos hacer más cosas que si estamos nosotros solos muchas gracias también a ustedes buenas noches y los esperamos próximamente aquí en Derecho a Disentir Derecho a Disentir